Para premiar el valor de tu sonrisa, Foramen sortea 4 fotos Onda Navi. Adquiere tu producto en cualquiera de los puntos de venta autorizados. Deposita el envase vacío o etiqueta del producto Foramen o colócalo en un sobre con tus datos. Consulta nuestros productos como DIC. Mientras más compras, más posibilidades de ganar. Espera el sorteo el 23 de enero del 2024. Foramen, premia el valor de tu sonrisa. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos.